Le traslado una consulta o algunos comentarios que he escuchado de sobre todo gente que tiene la duda en cuanto a vacunarse. Y la duda que pone si vacunarse con una o con otra es, por ejemplo, en el caso de la vacuna china de Sinovac, es que se hizo con el mecanismo, se produjo con el mecanismo tradicional, el virus muerto. Y en el caso de la de Pfizer, que es un método experimental. ¿Usted puede darnos una aclaración respecto a ese tema? Porque hay gente que está dudando si vacunarse con una o con otra, por ese motivo. A ver, primero que nada, para la gente que está dudando, yo les digo lo que voy repitiendo desde el tiempo. En mi caso me preguntaban qué vacuna elegí para darte, yo elijo no elegir. La vacuna, los planes de vacunación los estamos pensando realmente, o sea, el nivel de intensidad de trabajo que se está haciendo para pensar los planes de vacunación es enorme. Entonces, se está poniendo todo lo que se sabe sobre la mesa para poder hacerlo de la mejor forma más efectiva posible. Y yo lo que digo, la vacuna que me toque es la adecuada porque está pensado para funcionar bien. Por otro lado, las vacunas son, por ahora han demostrado un altísimo nivel de seguridad. Ya les digo, hay a esta altura más de 500 millones de dosis de vacunas administradas en el mundo y se está haciendo un seguimiento en tiempo real, casi en lógica de gran hermano, de todos y cada uno de los efectos adversos que puedan producir. Y los que han aparecido son claramente de moderados a leves, incluso los más graves, como en el caso de la trombosis. No hay ningún indicio por ahora de que tengan asociación con la vacuna porque los porcentajes que se han visto son equivalentes o menores a los que tienen en la población normal. Entonces, las vacunas han demostrado ser seguras, o sea, no hay datos de que, digamos, no. Bueno, que sea una tecnología tradicional como en el caso de la China o novedosa como en el caso de la de Pfizer, sí, eso es una diferencia real. El problema es que la novedad de la tecnología de RNA mensajero, la de Pfizer y Moderna y CureVac es otra. Es una tecnología que, si bien es absolutamente nueva en uso clínico, es una tecnología que se venía desarrollando desde hace décadas en los laboratorios, que se venía trabajando fuertemente en los laboratorios, y por eso explica por qué se pudieron hacer vacunas tan rápidas. O sea, yo siempre digo, las vacunas tan rápidas desarrolladas en menos de un año no salen por arte de magia ni por un pan plan maquiavélico. O sea, surgen porque son la conclusión clara de un proceso acumulativo que la ciencia venía haciendo. La ciencia y la tecnología venían haciendo. Entonces, son vacunas que se basan en principios nuevos, pero que tienen realmente componentes de cómo funcionan, que dan mucha tranquilidad de que no generan un problema particular. No hay ese problema famoso de que se van a insertar en el DNA y no van a cambiar el genoma. O sea, yo lo digo siempre, el genoma nuestro no es tan sagrado, está lleno de inserciones de virus circulantes que no tienen nada que ver con esto, porque eso es parte de la biología natural. Pero esta molécula en particular desaparece muy rápido, no tiene ninguna chance de insertar. Tengo una pregunta.